Una victoria totalmente justificada. Cerro no había andado mal, había perdido, pero por lo menos no había decepcionado. Ayer jugó su peor partido en lo que va del Sartabolo. 10.000 personas en el Estadio Centenario. Pensar que había paro de ómnibus. Dos equipos que el que perdía quedaba eliminado. Aquí está el gol en contra de De Los Santos a los 40 minutos del primer tiempo. Y bueno, el pueblo uruguayo que es noble con el fútbol y en definitiva concurrió anoche para que se vendieran más de 7.000 localidades en nuestro máximo escenario deportivo. Esta exigencia, acaso la más importante que tuvo el conjunto serrense al cabo del partido, pero sin jugar bien, el equipo aurinegro fue netamente superior al de Cerro, concretando ese gol en el primer tiempo. El ingreso de Carrasco le dio movilidad al ataque. Esta jugada de Cedrés, que alternó como número 10 el puesto que para nosotros debe ocupar el Fernandino. Y qué bien le pegó allí Diego Aguirre para concretar el 2 a 0. Cedrés va a conectar el tercer gol para el conjunto de Peñar. Nos quedamos un poco callados porque ahí no fue gol. Por posición adelantada, nos pareció también la de Cedrés en el tercer gol, pero en definitiva fue válido. 3 a 0, Peñarol que sigue en carrera. Vaya si lo está, si gana los dos partidos que le quedan muy riesgosos, pero en definitiva dependiendo de él, frente a Progreso y Bellavista podrá por lo menos conseguir la segunda ubicación. Quizás tenga que jugar con Progreso. Bueno, falta mucho todavía. Hoy es un partido trascendente. También el de mañana, su mejor función futbolística en esta liguilla prelibertadores de América. La propia gente dirigida por Volter García reconocía al término del encuentro la superioridad de Peñarol, que por otra parte creció en figuras individuales. Carrasco jugó su mejor partido desde que estaba en el conjunto Mirasol. Levantó mucho Domínguez. Bien la saga compuesta por González y Sánchez. Buen primer tiempo de Santín. Figuras importantes en Peñarol, en la recuperación del esférico Saralegui. Un Bellavista que se vio prácticamente mañatado. Llegó el primer gol por intermedio de Juan Ramón Carrasco de tiro libre. Parece que acá le cometen la infracción, sí. Se va a aprontar Carrasco. Y rasante, con fuerza, al palo del arquero, convierte Carrasco el primer gol del partido. Sobre el final del primer tiempo, mejor imposible, para darle total tranquilidad a Peñarol para el complemento, Carrasco convirtió lo que ha sido hasta el momento, desde nuestro punto de vista, el gol más bonito de la liguilla prelibertadores de Ame. Alguna situación riesgosa para Peñarol, precisamente cuando Bellavista pretendía igualar. Y aquí está Carrasco, Carrasco. Y vean qué remate que sacó. Impresionante la potencia del hombre de Sarandí, del G, para ubicar el 2 a 0. En el segundo tiempo, Peñarol cuidó precisamente ese 0 en el arco de Alves. Dejó transcurrir los minutos, algunos cambios en Bellavista. Ingresó Gutiérrez, se fue Ferreira, que no estaba en su mejor condición física. López Báez como centro delantero, pero no ocurrió mucho más en la etapa complementaria. El 2 a 0 alcanzaba y sobraba anoche para un Bellavista, que hace dos partidos atrás había ganado los cuatro puntos que había disputado y que al perder con progreso y con el equipo de Peñarol, ve muy comprometida su chance. Y se vean cómo le tira allí a Aguirre, la bolsita de agua a Pelufo. Se gana la tarjeta amarilla a Aguirre. Y bueno, después no pasó absolutamente más nada. Aguirre es un correctísimo jugador, lo mismo que Sergio Pelufo. Final del partido, bien dirigido por parte de Drunieski.